¡Tip! ¡Tip! ¡Tipa! Ya no hay paz en esta tierra Oye, 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 donde el hombre es el sol rey No cobro una espesa mierda Oye, 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 nadie sabe qué fuerte Yo que por la vez mi casa Oye, 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 el esforgo en el espacio Y mis seres más queridos Oye, 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 la tierra lo decirte Dime por qué, por qué Yo que por la vez mi casa Oye, 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 oye Y mis seres más queridos Oye, 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 el dejado de servir Dime por qué ¡Tip! 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 Tip! ¡Tip! Tip! 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 Tip!